¿Y tú, Hendrix? ¿Estáis de acuerdo, chicos? ¡Sí! Hay unos pocos que no, pero la mayoría sí, así que va a ser que sí. Pero dime, Juanito, ¿el cuento no hablaba de un flautista y no de un guitarrista? Sí, el flautista es que es mi hermano, pero no podía venir porque tenía el bañil en casa y, claro, no sabía cuando lo acababa. Ya sé lo que es eso, sí, sí. Bueno, pues allí le está esperando el alcalde de Jamelín con el premio prometido. Así que, muchas gracias por participar, Juanito Hendrix, el mago de la guitarra. Venga, vete ya. ¡Venga, vete ya! ¡Bueno!